Hoy en la Historia Patria 16 de junio 1931 En el año 1929 se fundó en San José la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, ARCU, liderada por un joven estudiante de Derecho de 20 años de edad, Manuel Mora Valverde. El grupo tenía como fundamento ideológico crear conciencia de clase entre los trabajadores, obreros y campesinos, cumpliendo con el precepto marxista de promover la lucha de clases para derrocar al capitalismo. ARCU no tuvo mucha aceptación en la sociedad costarricense, profundamente católica y creyente en el sistema liberal democrático. Pero dos años después, en un día como hoy, se fundó el Partido Comunista de Costa Rica, con el propósito de tener una proyección electoral en ámbito nacional. La época de gloria del Partido Comunista fue entre 1943 y 1948, perdiendo popularidad en las décadas posteriores a la Revolución del 48. Desapareció como organización a la muerte de Manuel Mora, ocurrida en 1994. Desapareció como organización a la muerte de Manuel Mora, ocurrida en 1994. Desapareció como organización a la muerte de Manuel Mora, ocurrida en 1994.